Hola a todos, gracias por estar aquí hoy. Vamos a hablar de una herramienta que puede cambiar la forma en que trabajamos en el sector inmobiliario. Se llama ChatGPT y aunque puede sonar técnico, prometo explicarlo de una manera que todos podamos entender y aplicar en nuestro trabajo diario. Primero, hablemos de la inteligencia artificial o IA. La IA es como un cerebro de computadora que puede aprender y tomar decisiones. Por ejemplo, cuando Netflix te sugiere una película basada en lo que has visto antes, eso es IA. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Es un tipo de IA desarrollado por OpenAI que se especializa en entender y generar texto. Piénsalo como un asistente de escritura muy avanzado que puede ayudarte a responder preguntas, redactar correos electrónicos y mucho más. ChatGPT se entrena leyendo y aprendiendo de una gran cantidad de textos de Internet. No sabe quién escribió estos textos ni tiene acceso a información personal o en tiempo real. Su objetivo es entender y generar texto de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo puede ChatGPT ayudarnos en el sector inmobiliario? Por ejemplo, puede ayudarnos como Asistente de atención al cliente, respondiendo preguntas frecuentes de los clientes sobre propiedades y servicios de manera precisa y profesional. Generación de contenido para marketing, redactar descripciones atractivas de propiedades y crear contenido persuasivo para campañas de marketing. Análisis del mercado inmobiliario, recopilar y analizar datos del mercado para proporcionar información actualizada y tendencias. Búsqueda y comparación de propiedades, ayudar a los clientes a encontrar propiedades que se ajusten a sus criterios y las compara para una elección informada. Asesoramiento personalizado, ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias y necesidades de los clientes. Seguimiento y recordatorios, programar recordatorios para citas y fechas importantes, facilitando la comunicación efectiva con los clientes. Pero, como cualquier herramienta, ChatGPT tiene sus limitaciones. No comprende el contexto de la misma manera que los humanos y puede generar respuestas incorrectas o endañosas si no se le proporciona la información o, como mejor dicho, el prompt correcto. Siempre es importante revisar y editar cualquier texto generado por ChatGPT antes de enviarlo. Imagina que ChatGPT es tu becario con muchas ganas de impresionarte y, si no tiene la respuesta correcta, puede inventársela debido a su deseo de proporcionarte una respuesta. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como agentes inmobiliarios asegurarnos de que la información obtenida de ChatGPT sea correcta. En resumen, ChatGPT es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a ser más eficientes y efectivos en nuestro trabajo. Al entender cómo funciona y cómo usarlo de manera efectiva, podemos aprovechar la IA para mejorar nuestro servicio al cliente y nuestro rendimiento general. Aunque ChatGPT puede ahorrarnos mucho tiempo en nuestro día a día, es crucial recordar que debemos supervisar siempre sus respuestas. En los próximos vídeos aprenderás más sobre ChatGPT y cómo puede ayudarte a ser más productivo y hacerte ahorra tiempo y dinero en tu negocio inmobiliario.